Música Bienvenido a Buscadores de Tesoros, el estudio de la lección de Escuela Sabática, en la voz de niños y adolescentes. Música La mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4.11 La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Música Empezó a cambiar su actitud despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Música ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero, cansado y cubierto de polvo. Música Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cabado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías. Mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo estaba a su lado y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente de agua viva? Y sin embargo, buscan muy lejos los manantiales de vida. Música Bienvenidos a esta lección de Escuela Sabáctica. Hoy vamos a estudiar la lección. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendicenos en esta hora que estamos aquí, que nada nos pasa. Gracias por este lindo día que nos has dado. Gracias por la lección que vamos a estudiar y que nos dé sabiduría para preguntarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la lección número 19. La mujer samaritana de Sicar y el fuerte clamor. La pregunta número 1 para Sebastián de Perú. ¿Dónde se encontraron Jesús y la mujer samaritana? ¿Por qué Cristo estaba cansado y tenía sed? Dios te bendiga, amiguitos. Soy Sebastián Vargas Rodríguez de Lima, Perú. Tengo 10 años y reúno en la iglesia del Rima. Un diálogo personal con Jesucristo. Jesucristo se encontró con una mujer en Samaria. Y en aquel lugar había una ciudad llamada Sicar, que significa en hebreo licor o sustancia intoxicante. Sicar estaba cerca de la heredad que Jacob le dio a su hijo, José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús se sentó sobre el brocal de aquel pozo. Era como la hora sexta, como al mediodía. Y Jesús no podía sacar agua porque no tenía cuerda ni cántaro. Justamente por ahí vino una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y cuando ya estaba por irse, Jesús le dijo, ¡Dame de beber! Viendo aquí, Jesús le pidió un favor a la mujer. La habló con palabras llenas de amor. Jesús vio en la mujer que tenía una gran necesidad espiritual. Estaba sedienta de paz, felicidad y vida. Jesús le llevó a comprender que su sed no era física, sino espiritual. Este pasaje nos muestra la humanidad del Señor Jesucristo. Y también el interés que él tenía por las almas de aquel mundo. Quería darle a esa mujer el agua espiritual que saciaría su sed de su alma. Y quería mostrarle que Dios es la única fuente de agua viva. En el comienzo de su ministerio terrenal, el Salvador y sus discípulos realizaron un viaje. El camino más corto de Judea a Galilea era a través de Samaria, que podía realizarse en tres días. Y Jesús eligió esta ruta más corta. Él estaba cansado, fatigado y cubierto de muchísimo polvo. Porque el viaje que hizo era muy largo. Y se hallaba sobre los rayos del sol. Y daba mucho calor. Jesús era todo semejante como un humano. Y se identificaba con sus hermanos. Jesús tomó nuestra naturaleza y compartía la suerte de la humanidad. La pregunta número dos para Belkis de Venezuela. ¿Qué le fascinó de Cristo a la mujer? ¿Qué le ofreció Jesús no solo a ella, sino a todos los elegidos? Hola hermanos en Cristo. La paz del Señor sea en sus corazones. Mi nombre es Belkis Uzcate. Soy de Venezuela y asisto a la iglesia de Montalbán. La mujer samaritana, así como todos los samaritanos, están acostumbrados a la indiferencia y al rechazo de los judíos. Es por eso que fue de gran sorpresa para esta mujer cuando un hombre judío le pidió agua para beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a mí para beber? Dijo ella, debido a los prejuicios muy arraigados. Los judíos no tenían trazo alguno con los samaritanos. Sin embargo, a Jesús no le importó eso. Él solo quería dar testimonio del amor de Dios. Y la mejor manera de dirigirse a ella era sin rechazo. Al mismo tiempo, mostró de dónde venía la verdadera agua de vida. Cristo presentó algo mejor de lo que ella poseía. Comparó el agua natural que ella tenía en sus cántaros con la agua el cual ofrecía a él. Expresándose, que de él venía la verdadera agua de vida, incomparable con la que de ella tenía. Diciendo, el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta es un tesoro que Jesús deseaba impartir a ella y a todo el que le deseaba. De esta manera, cada uno de nosotros debemos presentar la verdad al mundo sin prejuicios, dando testimonio del amor de Dios, transmitiendo paz a esta humanidad llena de pecado, ofreciéndoles algo mejor, es decir, la verdadera agua de vida, esa que llena de gozo y alegría nuestros corazones, y que además nos regala la salvación, como lo es Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta número tres para Jennifer de Perú. ¿Qué le pidió la mujer samaritana Jesús? ¿Qué necesitamos solicitarle hoy? Hola, mi nombre es Jennifer Durán, soy del país de Perú y pertenezco a la iglesia de Maranata. Bueno, en esta pregunta nos hace mención a una mujer samaritana, la cual, según el texto de Juan 4.15, esta mujer está pidiéndole al Señor Jesús agua para poder saciar su sed. Pero, ¿a qué hace referencia esta agua que está pidiendo la mujer samaritana? El agua de este pozo es comparada por Jesús con la gracia divina. El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Bueno, este pasaje lo que nos quiere decir es que todo aquel que se acerque a la fuente de agua pura, que es Cristo, tendrá vida eterna. Bien, así que ya vimos qué significa tomar de esta agua, ahora vemos qué beneficios trae. Zacarías 3.1 dice, Así que como ya vimos, es necesario que nosotros siempre estemos en comunión y en constante oración, pidiéndole que nos dé desagua, para que así nosotros podamos limpiarnos del pecado, que como seres humanos tenemos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que yo te invito a que puedas reflexionar en esto y tomes del agua de vida que es Cristo. Pasemos a la pregunta 4 para Daniela de Venezuela. ¿Cuál era el pecado principal de la mujer samaritana? ¿Cómo tenemos que vivir los elegidos en nuestro matrimonio espiritual con Cristo? Bendiciones, queridos y amados hermanos. La protección y la guía de nuestro Padre celestial sean sus vidas. Mi nombre es Heismar Daniela Rojas Lozardo. Tengo 13 años, vivo en Venezuela y asisto a la iglesia del Junquito. Jesús conoce los corazones de las personas y en el caso de la mujer samaritana se muestra con claridad. Cristo hablaba de una manera dulce, amable, pero a la vez clara, sincera y sabia. Le dice, ve, llama a tu esposo y ven acá. Y ella respondió, no tengo esposo. Sabiamente Jesús le responde, bien has dicho, no tengo esposo, porque cinco maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu marido. Imagínese la sorpresa de esta mujer cuando ve que Jesús conoce su intimidad. Jesús le llamó por su pecado y ella tenía que admitir que era adúltera. Según la palabra de Dios en Romanos 7, el 3 al 4, la acción de esta mujer lleva por nombre adulterio. Pues dice, así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamará adulterio. Pero si su esposo muere, quedará libre de la ley. En este caso, ninguno de los maridos que ella había tenido habían muerto. Esta mujer había violado los mandamientos de Dios y Cristo mostró que conocía los pecados de su vida. Al mismo tiempo mostró que era su amigo y que la amaba y se compadecía de ella. Siempre y cuando ella se apartara de su pecado, entonces él le recibiría como una hija, pasaría a ser parte de su iglesia. Así mismo debe hacer todo aquel que desea tenerle, buscarle, abandonar su pecado, hacer ese pacto con él y formar parte de su iglesia. Él será nuestro esposo y nosotros como iglesia su esposa. Para el Señor, el matrimonio es honroso. Por lo tanto, debemos guardar fidelidad para que el lecho conyugal sea sin mansilla, es decir, sin fornicación y sin adulterio, porque Dios juzgará a todo aquel que lo cometa. El matrimonio entre una mujer y un hombre lo estableció Dios en representación del pacto con Cristo con su iglesia. Es por ello que debemos guardar nuestro pacto con nuestro conyugue. Y si somos hijos de Dios, o sea, si somos su iglesia, debemos guardar nuestro pacto con nuestro amado Salvador. Ahora la pregunta 5 para Elías Padilla desde Perú. En el transcurso de la conversación, ¿qué repidió Jesús para adorar a Dios? ¿Cómo cambió la opinión de la mujer samaritana sobre Jesús? Hola amiguitos, qué alegría participar del desarrollo de la Escuela Sagática de Niños y Adolescentes. Soy Elías Padilla y les hablo desde Perú. Estamos en la pregunta número 5 y responderé a la luz de la palabra. Nuestro Señor Jesús presentó a la mujer samaritana que la única religión que la podía conducir al cielo era aquella que provenía de Dios. Es decir, para que el hombre agrade a Dios, tiene que nacer del Espíritu Divino, el cual renovará al cristiano. A su vez, que lo capacitará para rendir a Dios un culto aceptable, no importando de qué nacionalidad sea. Al escuchar la mujer estas cosas, el Señor Jesús cambió radicalmente de concepto respecto a él. Reconoció que no era un simple personaje, sino que confesó diciendo que era un profeta y luego lo aceptó como el salvador del mundo. La respuesta a esta pregunta es muy bonita, ya que se trata de una reflexión acerca de la vida de Jesús. Ahora la pregunta 6 para Isama de Venezuela. ¿Cuál fue la reacción de la mujer samaritana a las palabras de Jesús? ¿Qué poderoso mensaje expresaron sus palabras? Hola, apreciados hermanos en Cristo, que la paz de Dios sea con ustedes. Mi nombre es Heisa Marda Abriela Roja Luzardo. Tengo nueve años, soy de Venezuela y asisto a la iglesia del Junquito. Después que Jesús habló con la mujer samaritana, revelándole parte de su vida y de sus pecados, la claridad y la sabiduría que manifiesta Jesús, la paz que le transmite y la autoridad con la que expresa los acontecimientos, a ocurrir en cuanto a la salvación y el momento de su venida. Le da la confianza a ella para explicar lo que ella pensaba en cuanto a la esperada venida del Mesías. Es allí donde Jesús le revela, Yo soy el que habla contigo. Ella cree. Al instante suelta su cántaro. Y va a la ciudad. Se encuentra a unos hombres y los invita a ver a Cristo, diciendo, Venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. No será este el Cristo. Estos hombres salieron de la ciudad y fueron a él. Jesús le dijo que él era el Mesías, que ya estaba allí. El poderoso mensaje es que él conoce nuestros pecados. Apartémonos de ellos, busquemos de la verdadera fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Cumplamos sus mandamientos y seamos fieles a él, porque él está cerca. Él es el gran Yo soy. Nosotros como la mujer samaritana ya sabemos esto, porque tenemos la verdad. Ahora debemos ir a los hombres, para que ellos también salgan de su pecado. ¡Y les sigan! Ahora la pregunta 7 para Joseph de Venezuela. ¿A recibir la lluvia tardía, cuál será el fuerte clamor que darán los elegidos? ¿De dónde vendrán aquellos que escuchen y acepten el mensaje? Así como los samaritanos de Sicar, ¿cuál será el resultado? Soy Joseph Esparza. El fuerte clamor será, Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Los que escuchen y acepten el mensaje procederán de los adventistas nominales e iglesias caídas. Predicamos y las iglesias falsas se enfurecen con todos nosotros, porque nosotros predicamos sobre el sábado, y ellos creen en sus creencias las cuales todos sabemos están equivocadas. Llegan pestes, pobreza y muchos desastres. Las iglesias falsas se enfurecen mucho con nosotros, porque piensan que nosotros somos los culpables. Mientras tanto, siguen con sus costumbres, pensando que así dejará de ocurrir lo malo. O mejor dicho, dejarán de ocurrir todas estas desgracias. Pero no. Mientras tanto, todos nosotros estaremos predicando y haciendo de que las demás personas se conviertan. Que acepten el sábado y a Dios como su padre y rey. Amén. Tenemos que pedir esa lluvia, esa agua de bendición. Y seamos como la mujer samaritana. Prediquemos a nuestra familia. Que el Señor te bendiga. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendícenos en esta hora que estamos aquí, que nada nos pasa. Gracias por esta linda lección de Escuela Sabática. Gracias por aprenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós. 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! Pero nos escuchamos con el favor de Dios la próxima semana con más lecciones de la Palabra de Dios. Este programa es una producción semanal del Departamento Juvenil de la Unión Mexicana.